Hola, soy Dani, tu youtuber de 40 O de 43 Y quiero perseguir mis sueños Todos los youtubers lo hacen Las personas que no son capaces de cumplir sus sueños Suelen decirte a ti que tú tampoco vas a cumplir los tuyos Si tienes un sueño, lucha por él ahora No, no esperes a un futuro que ni sabes si existe Y yo no soy la excepción La diferencia es que los quiero perseguir de manera literal Quiero dormir, mejor dicho Porque los 40 años es la edad en la que uno deja de dormir Si, a los 40 uno se levanta al baño a la medianoche y queda desvelado Trata de poner la mente en blanco como pastrana Pero no logra conciliar el sueño Intenta entonces pensar en cosas amenas Irse de vacaciones a un lugar paradisíaco Y las cuentas que habría que pagar después Algún proyecto laboral interesante Y las tareas pendientes que hay en la oficina Y lo angustioso que es todo en general Nacer, vivir, crecer, reproducirse Pagar cuentas, cuentas, cuentas Problemas que uno siente insondables A esas horas de la madrugada Pero tontos al día siguiente Cuando uno consigue dormir Entonces, alguna hija se pasa a la cama Y uno pasa la noche como si estuviera en un córner Recibiendo codazos y patadas Desesperado por la falta de sueño Probé todo tipo de remedios naturales para poder dormir Remedios como Oír declaraciones de Marta Lucía Ramírez Mientras me hacía cachumbos en el pelo Los anhelos, las preocupaciones de la gente Que es lo que realmente caracteriza a un verdadero servidor Un servidor público sin que quiere estar... Leer las columnas de William Ospina E incluso mirar partidos de millonarios Al principio cabeceaba más que falcaba Pero todo era infructuoso Después terminaba prendido Como un bombillo O como silvestre dangón cualquier lunes por la mañana Así es la vida a los 40 La edad en la que no puedes dormir Y en la que dejas de soñar Como tengo un agudo sentido de la observación Detecté que las únicas personas mayores de 40 años Que nunca tienen problemas de sueño Son los congresistas colombianos Los congresistas Este hombre, por ejemplo, es Hernán Andrade Presidente del partido conservador Que se quedó dormido en sus laureanos Digo, en sus laureles En la foto persigue su sueño Que al parecer, según algunos informes de prensa Era que la Corte Suprema lo absolviera A través del pago de unas coimas ¿Con qué soñará un conservador? ¿Con un país sin liberales? ¿Buenas? ¿Tienen liberales? No, desde caballos Este otro personaje Es el senador Roberto Gerlein No se preocupen que está vivo Yo también me asusté la primera vez que vi esa foto Cinco décadas en el Congreso Cinco décadas Y ha brillado sobre todo por discriminar a los gays Pero compartido por dos varones Ese es un sexo sucio Un sexo excremental Los colegas de Actualidad Panamericana Decían que ya era parte de los activos del Congreso Yo no sé si será activo o pasivo Porque esos comentarios homofóbicos En el fondo siempre son deseos reprimidos Como sea, el doctor Gerlein se ha hecho famoso por discriminar a las minorías Y también por ponerse el pantalón a la altura de las tetillas Muy meritorio Para rascarse las tetillas solo debe bajarse la bragueta Y miremos también el caso de este dilecto senador uribista José Obdulio Gaviria Un hombre profundo En todos los sentidos Tan profundo como su sueño Solía caer abatido Solía caer abatido En algunas plenarias Probablemente sufría de narcolepsia Cuando observé las fotos de estos senadores dormidos En un primer momento me indigné Se ganan 30 millones de pesos al mes 30 millones 30 millones por dormir Se quedan dormidos en el trabajo Y son millonarios ¡MILLONARIOS! Pero posteriormente reflexioné La verdad es que no existe nada más patriótico Que un congresista colombiano dormido No legisla contra nadie No roba No hace chancucos No dice burradas No discrimina a las minorías Cuando un congresista colombiano se duerme Su sueldo es la plata mejor invertida del país Por eso decidí adelantar una campaña Una campaña para dejar dormir a los congresistas Y para lanzarla quise conseguir un colchón En el cual los padres de la patria Puedan roncar a sus anchas Acudí entonces al apoyo de la empresa privada Y así contacté a esta mujer Hola soy Blanca Blanca Ramírez La directora del programa Colombia Duerme Bien Blanca dijo que estaba dispuesta a patrocinar mi campaña Si promovía su programa Y quedé de catre Como parte del pago me regalará un colchón Que donaré al congreso Y ese será mi aporte al país Bueno Blanca ¿Qué queda acá? Bueno esta es una clínica del sueño Y acá estudiamos las fallas que pueden tener las personas Que no pueden dormir Bueno yo tengo mil desde que cumplí 40 Ya no duermo nada Bueno vamos a hacer un estudio Bueno Blanca ¿Cómo me fue en mi examen? Me perdiste Me tiré el examen de sueño Me tiraste el examen de sueño ¿Qué tan grave es no dormir? ¿Grave? Uno puede terminar en la política ¿Así de grave? Así de grave ¿Qué problema produce la falta de sueño en una persona? Bueno tenemos muchos ¿no? Dentro de esos mala memoria Como Pastrana Como Pastrana Les voy a mandar a Pastrana No hay tanta sinergia entre esos conservadores hoy que no nos representan a nosotros Y al presidente lo vive por lo tanto me imagino yo que es lo que se están uniendo Mala memoria Incapacidad para tomar decisiones Como Santos Aumento de apetito De apetito burocrático Irritabilidad Como cierto senador que conozco ¿Dónde han excedido los topes? ¿Quiénes han sido los gerentes de mi campaña? ¿Qué más incluye el programa para poder recuperar el sueño? Colombia Dorme Bien es un programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de la mejora del sueño Puedes conseguir todos los elementos que toquen en algún punto el tema del sueño y de tener un descanso reparado Aquí también podrás encontrar cobijas, pijamas, sábanas, almohadas, decoración de interiores Colchones Colchones Hasta alimentación Y todo lo que relacione con el descanso ¿Es verdad que tú me vas a donar un colchón para mi campaña? Así va a ser, te voy a donar un colchón para tu campaña ¿Y lo llevan a cualquier lado? ¿Donde lo necesites? ¿Donde lo puedes llevar a la plaza de Bolívar? En la plaza de Bolívar estará ¡Se vale soñar! Sí, señores De modo que acá estoy Donaré este colchón para que se lo turnen los senadores Para que hagan cama franca Sería el único asomo de franqueza que tendrían O para que pongan a dormir el sueño de los justos A la reforma, a la justicia que nunca hicieron O se los presten a los magistrados justos y recaute Para que duerman el sueño de los justos Es un excelente colchón Mucho menos sucio que una currón Y más blandito Y es ortopédico No les da tortícules Así el político colombiano sea experto en voltearse Sin que le duela Buenas tardes Queremos un cobre de entrega Leji colchón al Senador El leji colchón lá ¡Gracias! No ¿Patrullero entonces? Por seguridad no lo reciben Por seguridad no lo reciben ¿No se lo pueden dar al senador? Intenté dejar el colchón en el Congreso pero no me lo recibieron Iba a hacer mi aporte al país No iba a dejar sin cobija porque allá deben tener una A los congresistas les gusta taparse con la misma cobija Y sin antifaz porque allá ya deben tener varios Y de esa manera lanzo mi campaña Compatriota si ves a un congresista dormido A un político colombiano dormido No lo despiertes Déjalo dormir Haz patria Cobíjalo Arrúyalo Consciéntelo Pero no lo despiertes Déjalo dormir Hazlo por tus hijos Lancé mi campaña después de muchas noches de desvelo Pero no importa Me vincularé al programa de Colombia Duerme Bien Sintonizaré el canal del Congreso para que me coja el sueño Venderé una curul para que la gente eche siestas Y seré millonario 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 Siempre y cuando compren Díganle ustedes Mi puto libro Si señor Y siempre y cuando asistan a mi puta obra Como el senador Gerlein no nos recibió este colchón Hemos decidido riparlo entre los suscriptores del canal de YouTube Hola soy Dani El colchón Pero además base cama Dos pijamas De clonadas Y demos almohadas Y almohadas Y almohadas El canal Hola soy Dani En YouTube Pongan mis redes Que aparecerán en pantalla Una foto suya En pijama Y utilice el numeral Colombia duerme bien En alguna frase Por ejemplo Si políticos corruptos Numeral Colombia duerme bien La foto con la frase más ingeniosa Se ganará La cama Importante Que estén suscritos en el canal Hola soy Dani Y que tenga Numeral Colombia duerme bien Pero tienen que estar suscritos en mi canal de YouTube Hola soy Dani